Muy buenas tardes, gracias por informarse a través de TV Sur Pérez de León. Estamos acá en el Colegio Técnico Profesional Sainz Hidro en Pérez de León, dando seguimiento al tema del traslado del CINDEA hasta este centro de secundaria. Y es que ayer precisamente dimos a conocer la posición de las autoridades de la Dirección Regional de Educación de este cantón con respecto al tema de por qué el traslado, la resolución y el tema financiero. Esta mañana un grupo de estudiantes de este centro educativo se desplazó desde aquí hasta la regional también para solicitar explicaciones. Y esta tarde nos vinimos a conversar con algunos docentes de este centro educativo quienes han querido manifestar cuál es la situación que ellos manejan y cuál es la posición en torno a este tema. Hay muchas preocupaciones, afirman, sobre todo el tema de la falta de infraestructura. Al fondo, ustedes pueden observar unas baldosas que, según han informado, se encuentran acá desde hace ya varios meses sin que haya una obra ya construida en este punto específico. Se presume que estas baldosas se podrían estar utilizando para propiamente la construcción de estas dos aulas que ocupa el CINDEA para brindar lecciones en el día. La preocupación de los docentes va en torno a este tema, pues afirman que de noche no se vería ninguna afectación, pues se cuenta con la capacidad necesaria. Caso contrario, ¿qué sucede en el día? Escuchemos aquí lo que nos indican algunos de los profesores. Se nos ha tachado que hay una desinformación en la situación, pero realmente nosotros desde hace algunos años atrás sabíamos que podía existir la posibilidad de que el sistema iba a acoger en la institución al CINDEA San Francisco. Pues hemos creído que ha sido una buena posibilidad abrir las puertas al CINDEA San Francisco siempre y cuando sea en horario nocturno. Nosotros hasta la semana pasada que conocimos el documento que se nos llamó a una reunión de profesores, nos indica que la resolución dice que a partir del 17 de julio las instalaciones del CTP San Isidro serán compartidas con el CINDEA San Francisco. Si hay una estandarización de planes, si hay alguna estrategia logística de cómo vamos a hacer para implementar para que tengan los estudiantes del día en nuestra institución. Se dice que ya hay aulas construidas, aquí sí, desde hace un tiempo atrás la misma directora del Centro Educativo CINDEA había pedido posicionar algunas baldosas que posiblemente iba a ser la construcción de las partes administrativas del CINDEA, pero esas baldosas están ahí. Nos preocupa que para eso tiene que haber un permiso del día. Lo de la universidad es un tema que nosotros lo conocemos, o sea, no es de otro, pero no es que la universidad aquí tiene estudiantes las 24 horas del día ni de día ni de noche. La universidad funciona. La universidad da un costo económico mensual a la administración y a la Junta Administrativa, que esto ayuda para que la Junta Administrativa también tenga un respaldo económico para subsidiar muchas de las necesidades que el Centro Educativo tiene. Pero aquí tenemos que ser muy claros en que nosotros, en lo personal, y muchos estudiantes pueden dar fe de que estudiantes de la universidad aquí nunca se van a topar. Porque inclusive hay estudiantes del CINDEA que han sido estudiantes de la población, inclusive hay padres de familia que tienen estudiantes aquí, entonces en ningún momento estamos discriminándolos que ese derecho a la educación, porque sabemos que el derecho a la educación es un derecho humano, entonces en ningún momento los estamos discriminando. Nuestra postura es principalmente que no tenemos la capacidad en la infraestructura, porque, digamos, si vemos, o sea, todas las aulas están ocupadas, por ejemplo, yo, bueno, gracias a Dios lo veo así, de que estoy aquí como de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde, entonces casi uno no tiene elecciones libres, y las elecciones libres que uno tiene tal vez las va a ocupar otro compañero, entonces inclusive, o sea, sería ser un río como para, la capacidad que tiene el CINDEA, irlos colocando de, yo no sé, por debajo de los palos, sería solamente porque en realidad la capacidad nuestra ya está al 100%. Bueno, aquí nos deja muchas dudas, sinceramente tenemos preocupación en el sentido de que nosotros conocemos la resolución y de alguna manera en los términos en que se va a dar y cómo va a operar, según nos lo hace conocer ese día en la reunión, con respecto a la participación de ese nuevo grupo de estudiantes de acá. Entonces nuestra preocupación está basada básicamente en las instalaciones con las que contamos en el CTP San Isidro y específicamente en mi caso, y sé que el grupo de compañeros del equipo de trabajo, nuestra preocupación aún es más en cuanto a la ubicación que tenemos nosotros y la población a la que nosotros en este caso atendemos. Tenemos dudas, sinceramente tenemos dudas de cómo se ha llevado a cabo este proceso. Entonces, de repente, pues nosotros aquí, un servidor y el grupo de compañeros del equipo de tercer ciclo y cuarto ciclo diversificado, queremos luchar y lo vamos a hacer precisamente porque nos quede bien en claro las condiciones en que al fin y al cabo se tomó en ese sentido la resolución. Y es que estos docentes afirman que representan también un grupo importante de educadores que están preocupados porque no existe en este momento alguna división que pueda permitir al CINDEA desarrollarse acá en este centro educativo y que no tengan relación directamente. Recordemos que también en este punto específico donde nos ubicamos funciona un centro nacional donde se atienden a los estudiantes con capacidades especiales y este es un tema bastante importante que también tiene preocupados a los docentes. Nosotros no estamos discriminando a ninguna de la población del CINDEA para nada, si no es que somos conscientes y como se ha informado que estamos desinformados, no, para nada, no estamos desinformados. Conocemos muy bien del caso, bueno, en mi caso tengo 10 años de trabajar aquí en la institución, entonces ya uno ha conocido cómo ha ido avanzando el colegio en toda su infraestructura y más bien comparándolo a otras instituciones, o sea, somos una institución que ha crecido mientras otras instituciones tal vez han disminuido en su matrícula. Nosotros ahorita en la sección diurna digamos, estamos al 100% de la capacidad, inclusive, o sea, comentando con estudiantes principalmente de décimo y de undécimo, ellos expresan que incluso ellos tienen que ir a buscar sus pupitres porque tal vez hay algunos momentos que en algunas aulas los pupitres no están completos. Entonces, en el caso de la situación del CINDEA, entonces, digamos, no tenemos la capacidad, estamos al 100%. Dicen que hay dos aulas, pero ahorita todas las aulas se están ocupando, o sea, no estamos discriminando a que... Bueno, vimos ahí las baldoses para esas supuestas dos aulas. Sí, pero digamos, estas baldoses están aquí como desde hace ocho meses, como, o sea, ya tienen su tiempo. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros estudiantes? Tenemos estudiantes con la ley 7600, tenemos estudiantes con discapacidades y tenemos que cuidarlos. Algo que no se ha dicho es que tenemos nosotros que compartir con ellos. Bueno, se tiene entendido que pidieron cinco aulas para administrativo, tres que se utilizan de siete de la mañana a diez de la noche, están pidiendo dieciséis aulas para utilizar y de cuáles dos de ellas se utilizarán de siete de la mañana a diez de la noche y también están pidiendo laboratorios, están pidiendo comedor, el comedor, solo hay un comedor institucional, ellos tendrían que pasar por los pasillos de la institución para llegar al comedor institucional, igual para tener acceso a la soda, para tener acceso a los sanitarios. Entonces, esa es la preocupación que nace aquí de todo esto, cómo nosotros vamos a cuidar también a nuestros alumnos, cómo nosotros hacemos ver a las personas menores de edad de que no se pueden mezclar con ellos. Así que nosotros nos mantenemos muy pendientes, dando seguimiento a todo lo que conlleva esta situación del traslado del CINDEA San Francisco acá al Colegio Técnico Profesional San Cidro. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.